Hola amigos de Ayacucho Cultural, en este día estamos acompañados por Rosmer Redolfo. Él es uno de los participantes del campeonato deportivo del Distrito de Paras. Rosmer, muy buenos días. Muy buenos días hermanos de Ayacucho Cultural. Les quiero dar la bienvenida a este hermoso campeonato de los residentes pareños en Ayacucho. Rosmer, ¿cuántos años ya venimos organizando estos campeonatos? Prácticamente este campeonato se ha desarrollado desde hace 20 años, pero solamente ha sido en los domingos. O sea, un domingo ahí terminaba. Pero también gracias a la iniciativa de muchos hermanos residentes que viven también acá en la ciudad de Ayacucho, se ha decidido en sí empezar el año 2000, si no me equivoco, 2005 o 2007. Hay iniciativas también de los hermanos del Centro Poblado de Iquizabasi. Y ahí formalizamos y empezamos a organizar prácticamente todos los domingos. ¿Cuántas fechas se realiza este campeonato? Bueno, las fechas son variables porque depende de los candidatos participantes. ¿Y todas son las comunidades pertenecientes al Distrito de Paras? Todos son netamente pareños hijos, o sea, desde los padres hasta la tercera generación. Hasta nietos, si puede. Hasta nietos. Hasta nietos, ¿no? Todos los domingos estamos este año, en el 2023, aquí en el Rancho Bruno. Sí, todos los domingos prácticamente todavía nos queda hasta dos meses más donde que tenemos participación de varones categoría libre, tenemos mastos, tenemos boli mujeres, tenemos boli fútbol. No, y bueno, este año ha tocado que se ha organizado a nuestros hermanos del campeón desde el año pasado, que es el CF Paras, ¿no? Paras. Entonces, ellos son los que están encabezando este año. Y bueno, para el próximo año igual el equipo campeón, tanto en categoría libre, categoría máster, boli, varón, o sea, mujeres, boli mujeres y fútbol, igual van a asumir al próximo año. Muy bien. Rosmen, ¿qué te parece si hacemos la invitación a toda la población ayacuchana, a todos los residentes, parinos que están aquí en Guamanga, para que puedan venir, disfrutar y espectar de estos campeonatos domingo tras domingo? No, invitamos a todos nuestros hermanos todavía que no han venido de repente a visitar este hermoso campeonato que es una confraternidad. Bueno, hacemos llamados y están invitados para el siguiente domingo, que también empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Ahí, como ves, es un hermoso lugar y ahí están los hermanos mareños, varones, mujeres, niños, niñas, que están los confraternizando, ¿no? Y este campeonato prácticamente está desde el norte de Paras, de Saruazpapa, hasta San Martín. Prácticamente tenemos en fútbol varones, tenemos 19 equipos. ¿Todas las comunidades? Todas las comunidades, todos participan desde los caseríos anexos hasta los centros colores. ¿Y los premios? Rosmen, ¿cuáles son los premios? Bueno, los premios es el tema económico. Más que la economía. Y prácticamente los premios ponen también cada participante con su descripción y eso prácticamente se describe primero, segundo, tercero, cuatro. Cuarto, pues muy bien, Rosmen, muchísimas gracias. A todos ustedes, amigos, que quieran venir a disfrutar de una mañana deportiva, vengan aquí todos los domingos, nuestros amigos del distrito de Paras están organizando y participando de este campeonato deportivo. Muy bien, no se olviden darle muchos likes, compartir la información y comentar. Hasta otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias, más bien hermanos de Ayacucho o Custrá, por su visita. Y bueno, estamos llamados, pero ustedes también están invitados todos los domingos igual a visitar. Y no solamente los pareños, sino también hay distintos vecinos como Milcanchos, como Totos, porque Paras están dentro de la provincia de Cangay. Muy bien, muchas gracias entonces. No se olviden, vamos a expectar un poco el partido. Vamos, andando, 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 no, bueno, vamos a pedir eso. Muy bien, muy bien, vamos a venir. Eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete!